Si pudiera expresarte como es de inmenso Desde el fondo de mi corazón Mi amor por ti Es pasión delirante Que abranza mi alma Este amor que atormenta Mi corazón Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti se encierra Toda mi vida Si no estás conmigo Yo soy dichoso mi bien Porque me quieres también Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti Porque en ti se encierra Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Y en mi vida Y en ti se encierra Y en mi vida También.